Buenos días, estamos otra vez en Campo Marino, en la parte de abajo de la puya Uff, y como habéis visto estoy hablando poco pero grabando algo Ya ha pasado casi una semana y nada, estamos aprovechando para bucear, estudiar, leer Y también para entrenar, no mucho, pero bueno, estamos corriendo, estamos nadando un mogollón Esta semana ha salido ya 9.000 metros de natación, que se dice pronto, eh Y nada, vamos a bucear hoy que tenemos doble inversión y vamos a ver unos sarcófagos muy antiguos Así que nada, vamos al lío, espero que os gusten los vídeos así también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!